Ahora que pasó la excitación del partido, sensaciones. No, todavía no caigo, nada más que no caigo. Esta noche que pasa que me tranquilice un poco, si no es que estaba en la adrenalina que tengo encima. Fuiste consciente de los puntos, ¿no? No, pero me preguntaba ahora por ejemplo qué hice, qué no hice, no me acuerdo. Tenés que ver el video. Va a haber un estado de éxito, digamos. ¿Medicatorias? Para toda mi familia, para los que nos pudieron venir, pero para ellos más que yo.